Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro videazo, bueno, no sé realmente qué tan mal si voy a estar escuchando mi voz pero me encuentro un par de días de viaje, regreso mañana, estoy haciendo unos trámites y lastimosamente me tocó fuera de casa entonces, bueno, un poquito complicado, ¿no? porque me encuentro una pequeña habitación en el sótano de una casa fue lo más barato que conseguí y bueno, no hay iluminación, no hay ni siquiera donde colocar la cámara estoy grabando desde la laptop, acostado en la cama es muy temprano, pero bueno, abajo en la descripción, disculpen la calidad tan mala que va a ser este video pero yo no puedo parar, no importa donde me encuentre, ni lo que esté haciendo, de informarles y este era un compromiso que tenía con ustedes, abajo en la descripción tienen el link espero que les dé todavía tiempo, porque salió hace una hora y media, pero de todas maneras se los da por allí en caso de que no puedan descargarla o entrar, porque recuerden que hay cupo limitado en este momento les voy a empezar a mostrar todo el contenido nuevo muchas gracias, por supuesto no voy a poder, la voy a descargar o la estoy descargando mejor dicho en este momento cuando estoy grabando pero lastimosamente no voy a poder como que grabar contenido mostrando todo eso, porque no tengo ahorita las herramientas como tal pero bueno, de todas maneras, aparte del link vamos a ir repasando algunas cositas por acá en un video que, disculpen que no estará mi cara y la calidad del sonido no será la mejor muchísimas gracias a la amiga que me está ayudando primero que nada les voy a estar mostrando, aparte del link que se lo dejo una vez más en la descripción del video les voy a estar mostrando lo que posiblemente va a ser una nueva racha de muertes como está viendo acá, Swarm o algo así que vendría siendo como que llamar o por 1100 puntos, que es una buena cantidad llamar un pequeño enjambre de drones entonces vendría siendo como que ya la racha de muertes creo porque la verdad es que esto nunca lo he visto en otros títulos de Call of Duty la racha de muertes normal de un drone, pero que en este caso van a ser varios ahora, Damian lo dice por acá en otra imagen entonces la información que me estaba pasando Damian que estaba relacionado a la beta si sale algo más emocionante o más divertido o diferente se lo montaré en otro video dice que el modo zombie todavía o el posible modo zombie, mejor dicho todavía no está disponible en esta fase beta recuerden que la fase beta por lo general salen y luego tienen la misma beta, tienen un update con nuevo contenido ahora hay que esperar para más adelante por ahora aquí nos están diciendo en otra imagen de que todo lo que vemos ahorita en la beta no quiere decir que va a estar disponible para la temporada CO7 posiblemente algunas cosas son un testeo simplemente para ver qué tal si las meten o no también tenemos una nueva granada de escudo y dice que por aquí podemos lanzarla en un lugar y va a estar generando una barrera ok, que puede bloquear la línea de visión de un enemigo luego tenemos un nuevo operador de multijugador que dice que es una armadura dinámica la verdad es que desconozco este operador no sé si lo han visto en otro título de Call of Duty me lo pueden decir en la parte de abajo en los comentarios nuevo unas cositas para el Battle Royale que bueno, no sé hasta qué punto bueno, yo creo que el Battle Royale sí va a tener un poquito más de sentido creo que sí va a ser tan caótico como en el multijugador y por lo menos va a servir para sacar a personas de los edificios pero bueno, como están viendo acá tenemos entonces la posibilidad de bombas molotov que nos va a servir con las granadas nova para poder sacar, como les digo personas que estén metidas en los edificios o segundos pisos campeando o que se quieran esconder eso sí me parece que está un poquito más interesante tenemos una nueva habilidad o un nuevo perk que este sí lo conozco desde los inicios de Call of Duty desde Modern Warfare o desde que yo juego por lo menos desde Modern Warfare la posibilidad de poder dejar cuando te maten dejas una granada en el piso y entonces bueno, te hace un montonazo de muerte con eso tenemos ahora muy buenas noticias para el Battle Royale y aparentemente vamos a tener una nueva opción de gráficos ahora habría que probarlo yo regreso mañana en la noche así que a más tardar el viernes voy a estar probando la beta a ver qué tal pero nos dicen que tenemos una nueva opción de God Ray habrá que verla de todas maneras por supuesto les tengo lo que es una imagen para que vean que tal en esta imagen al final tenemos esa opción que dice God Ray y otras cositas distintas vean que por ejemplo vamos a tener así como en la versión de China la posibilidad en esta imagen en la parte de arriba de que los iconos de pasos o los iconos de disparos que vemos en el Battle Royale se vean mucho más grandes vamos a poder también cambiar los efectos de impactar a jugadores en lo que es el multijugador también vamos a tener algunas cositas nuevas en cuanto a lo que es los vehículos o el manejo de los vehículos en el Battle Royale vamos a tener también efectos climáticos agregados en Battle Royale como árboles, ramas en movimiento eso está buenísimo ahora esas son cositas hasta ahora son cositas para hacer el VR mejor optimizado lo cual está brutal y algunas cositas para que visualmente el VR esté mucho más genial ahora tenemos las posibles nuevas armas recuerden que nada todavía es 100% confirmado pero estas armas ya están ahí en la beta no sabemos cuándo va a estar llegando pero tenemos un subfusil o una SMG que vendría siendo la MX-9 y tenemos un nuevo francotirador que es el Ritec o como se pronuncie Ritec AMR y la nueva arma que y esto si se ha venido filtrando o manejando desde hace mucho tiempo la nueva simplemente una llave inglesa tres nuevas armas que habría entonces que confirmar más adelante cuál se va a estar vendiendo para la temporada 6 y cuál realmente es la que va a estar disponible por fin bueno esto ya nos lo habían dicho en el pasado de que iban a estar metiendo un nuevo vehículo y como ya en la fase y como ya en la versión de China vemos el nuevo deportivo de hace mucho tiempo entonces era como que bastante obvio que iba a estar siendo el nuevo deportivo ya más adelante le va a estar subiendo un gameplay para que vean lo cual se convierte ya en la primera adición lo que es contenido como tal jugable para el Battle Royale y ojito con esta imagen que les voy a estar mostrando esto me hypea muchísimo como jugador de Battle Royale aparentemente una vez más nada está confirmado de cuándo va a estar saliendo estas cosas simplemente está disponible ahorita en la beta pero lo más probable es que sea para temporada CO7 aparentemente vamos a tener una opción y lo que dice ahí en inglés es jugar el Battle Royale a la vieja escuela sin clases sin revivir cada soldado por sí mismo esto me fascina les he dicho que mil veces que esta opción tenía que estar disponible en el Battle Royale una opción que sea un Battle Royale básico tradicional sin ningún tipo de operador sin ningún tipo de arma especial sin revivir simplemente allí a ver quién es mejor en el uno a uno en el desplazamiento dentro del mapa y ya está eso está brutal también le coloco una imagen de los gráficos mejorados ahora habrá que ver qué tanto va a necesitar o sea cómo va a estar relacionada la optimización con estos gráficos no pero estos gráficos se me están pareciendo muchísimo a jugar en ultra o en los máximos gráficos mejor dicho en la versión de China mucho tendrá que ver con el hecho que se están uniendo ambas versiones tal vez no lo sé realmente y por último los tres nuevos mapas multijugadores que se están manejando como nuevo contenido una vez más y disculpe que sea muy repetitivo pero nada 100% confirmado simplemente están disponibles dentro de la beta aunque todo indicaría que es para la temporada número 6 o para la 7 sería Slum Stacks y Monasterio bueno familia esto hoy día siendo todo simplemente un video no demasiado largo para poder subirlo lo más real posible disculpen de verdad la calidad de este video que nada que ver con lo que estoy acostumbrado pero yo no puedo dejar de mantenerlos informados sobre todo con un momento tan bonito como este con tanto nuevo contenido por supuesto no va a ser el único video desde hoy probablemente monté otro video con estas características aunque ya por favor de Dios mañana regreso y mañana voy a estar incluso disponible para la ruleta de Ghost que aparentemente sale mañana esta tarde les montaré otro video en caso de que salga más contenido relevante para tocar mientras tanto díganme en la parte de abajo en los comentarios que opinen de todo esto y yo mateo en la voz muy bajita porque estuvo una casa ajena en el sótano alquilando un cuartito y no quiero despertar a nadie por ahí arriba a los dueños me despido que hoy es un botonazo y nos vemos en la próxima chau chau